Hola a todos, me llamo Spike Thinney y es un hermoso día aquí en Los Ángeles. Este video es el cuarto episodio de mi pre-blog. Mi pre-blog es un blog en que ando aprendiendo las habilidades para hacer un blog. En la práctica es un video terrible que estoy haciendo solo para practicar la realización de videos. Este video es un hito. Hoy realmente voy a editar el video. He descargado una copia de Cyberlake PowerDirector y voy a editar un video por la primera vez. Esto va a ser muy emocionante. ¿Están listos para verlo? Aquí está. ¿No fue asombroso? Vale, ahora es el momento para el grado del día. Miren que todavía actúo como jurado y por eso todo es complicado. ¿Cómo se dice Letter Grade? ¿Grado de C? ¿Nota de C? ¿Calificación de C? No lo sé. Por ser interesante, me doy una nota de C. Continué leyendo Economía Concreta, que me fascina. Por ser social, me doy una D. Traté de encontrarme con Corey, pero estaba ocupado. No hice nada social. Para hacer ejercicio, me doy una D. Monté mi bici, pero nunca fui al gimnasio, porque el jurado está en el Palacio de Justicia, que está en el centro. Mi gimnasio está en el lado oeste de la ciudad. Para la nutrición, me doy una D. No hice un plan de comida. No conté mis calorías. Comí algo de la comida chatarra. Comer bien es difícil. Bueno, es todo por hoy. Gracias por tu... Gracias por su atención, gente. Nos vemos mañana.